Hola, yo soy Sandra Burgos, esto es 30k Coaching y hoy voy a compartir contigo los resultados de un experimento que ha demostrado que la belleza no responde ante una imagen universal. Te cuento. ¿Qué es lo que hace que una persona sea guapa? ¿Cómo definimos la belleza? Las percepciones y creencias en torno a la belleza son sometidas a debate constantemente. ¿Rubia y de ojos azules o morena y con curvas? ¿Piel y pelo oscuros o piel y ojos claros? La empresa Superdrug Online Doctor realizó un experimento revelador llamado Las percepciones de la perfección en el mundo, donde la pregunta para la que buscaban respuesta era ¿Cómo varían las percepciones en cuanto a la belleza alrededor del mundo? El equipo de investigación pidió a diseñadoras gráficas de 18 países de todo el mundo que retocaran con Photoshop una fotografía original. Esa fotografía original era de una mujer y debían modificarla para hacerla, en su opinión, más atractiva a los ojos de las personas de su país. El objetivo del proyecto era comprender mejor los estándares de belleza potencialmente irreales y comprobar cómo esas presiones variaban alrededor del mundo. Los investigadores dieron algunas directrices básicas a las diseñadoras. Modificad su forma. La idea es retocar a esta mujer para hacerla más atractiva a los ojos de personas de vuestro país. Queremos explorar cómo las percepciones en torno a la belleza cambian en diferentes lugares del mundo. Estamos implicando a diversas diseñadoras. Podéis modificar la ropa, pero su forma corporal debe estar visible, sin desnudez. Cualquier otro cambio, como la forma física, depende de vosotras. Y fíjate, este fue el resultado. Es fascinante, e intrigante, cómo se define la belleza en cada una de estas culturas. Y lo más importante, muestra que no hay absolutamente ningún rasgo universal para determinar la belleza. Algunos de los cambios han hecho que el resultado sea una mujer radicalmente diferente a la original. Y los cambios más habituales fueron el color de pelo y la proporción entre la medida de la cintura y la cadera. La conclusión de esto es que la idea de belleza que perseguimos es algo inventado. Y tal vez nos estamos dejando la vida por encajar en unos estándares concretos de belleza cuando, en algún otro lugar del mundo, la perfección tal vez sería el cuerpo que teníamos antes de tanto sacrificio. Bueno, me encantaría saber qué opinas tú de todo esto. ¿Cuál es tu idea de belleza? ¿Eres capaz de apreciar la belleza en estándares diferentes a los de tu cultura? Cuéntame qué piensas acerca de esta investigación y sus conclusiones en la sección de comentarios. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta y compártelo en tus redes sociales. Y si quieres recibir más entrenamientos como este cada martes en tu correo electrónico, suscríbete gratis a mi boletín semanal en 30kcoaching.com barra lista. Recuerda que tienes a tu alcance mucho más de lo necesario para ser feliz. La decisión es tuya. El curso experto en coaching nutricional tiene abierta su matrícula. Pásate por 30kcoaching.com barra nutrición para informarte de todo. Incluso tienes la posibilidad de conseguir una beca para tu formación. Te lo cuento justo ahí, en 30kcoaching.com barra nutrición. ¡Gracias!